Las concentraciones de oxígeno tanto en el océano abierto como en las aguas costeras han disminuido entre un 2 y un 5% desde al menos la mitad del siglo XX. Este es uno de los cambios más importantes que ocurren en un océano que se está modificando cada vez más por las actividades humanas, con elevadas temperaturas del agua contenido de dióxido de carbono y entrada de nutrientes. Con todo ello, los seres humanos están alterando la abundancia y distribución de las especies marinas, pero la disminución del oxígeno podría representar un nuevo conjunto de amenazas para la vida marina. Los científicos apoyan la teoría de que los invertebrados marinos con mayor tamaño son generalmente más sensibles a las reducciones de oxígeno que los más pequeños y por lo tanto serán más vulnerables al futuro cambio climático global. Está extendida la convicción de que la aparición de especies gigantescas en aguas polares es posible por el hecho de que hay más oxígeno disuelto en agua helada que en las aguas más cálidas de las regiones templadas y tropicales. Así que a medida que el océano se calienta y el oxígeno disminuye, se ha sugerido que dicha limitación de oxígeno tendrá un mayor efecto en los peces e invertebrados marinos más grandes que en los más pequeños. A menos que se adapten, se reducirán en tamaño o afrontarán la extinción, lo que tendría un impacto profundamente negativo en los ecosistemas de los que forman parte. Aún así, existen investigaciones que muestran que algunas especies han desarrollado mecanismos para compensar las reducciones de oxígeno. Sin embargo, los científicos consideran que sería imprudente poner nuestras esperanzas en un rescate evolutivo, ya que muchas especies grandes serán casi seguramente las primeras víctimas de nuestro océano cálido y pobre en oxígeno.